Buenas tardes a todos. Cuando mi gerente me dijo, vas a presentar el viernes a la tarde, el último día dije, bien, genial. Va a ser la primera presentación después del almuerzo. Dije, uh, se me van a dormir. Así que, por favor, seré rápido y sin dolor, ¿no? Así que, bien, vamos allá. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Rojas. Trabajo en el área de servicio de registro de LACNIC. Es el área donde administramos las direcciones IPv4, IPv6 y sistemas autónomos para la región de América Latina y el Caribe. La idea de esta presentación es mostrarles un poco las distintas fases de agotamiento del protocolo IPv4 en la región. También un pequeño reporte del estado de estos bloques y una proyección de agotamiento de esta fase, ¿no? Bien. ¿Alguien de la comunidad que me diga en qué fase de agotamiento nos encontramos? Muy bien. Vamos a salir a un barra 16 para todos. Bien. Fase 2. Perfecto. En esta fase 2 reservamos un barra 10, donde la máxima asignación que se realiza aquí es un barra 22 y la mínima es una barra 24. Las organizaciones que ya han recibido espacio IPv4 de LACNIC podrán recibir espacio adicional a cada 6 meses. Bien. ¿Cuánto espacio nos queda aquí? ¿Alguien sabe? De estos barra 10, que son casi 4 millones de direcciones IPv4, ¿cuántos quedan? Ah, sacamos otra vez el barra 16. Nada. Bien. Vamos a ver aquí en esta gráfica un reporte de cómo hemos distribuido este barra 10, o estos 4 millones de direcciones IPv4. Podemos ver aquí en la sección azul que las asignaciones aquí fueron para ISPs, ¿no? Entonces, como los ISPs tienden a crecer y a tener mayor demanda de consumo de direcciones IPs, hemos alcanzado el 78% de uso de todo este barra 10, mientras que a usuarios finales hemos alcanzado el 3.7% de asignaciones, ¿no? Para los que no están familiarizados con el término de usuarios finales, tengan en cuenta que el usuario final no es el cliente residencial el que recibe la conexión, sino más bien el usuario final para LACNIC son las organizaciones que utilizan sus recursos para su propia infraestructura, no reasignando a terceros. Tales son casos como financieras, entes de gobierno, bancos, universidades, entonces por eso es que ocupa tan poco espacio aquí, porque no tienden a consumir mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, sumando el espacio asignado a ISPs y a usuarios finales, hemos alcanzado el 81.7% de este barra 10, quedando el 18.3%. Volviendo a la pregunta, ¿cuánto espacio queda? 767.000 direcciones ISPs de todo este barra 10, de este conjunto de poco más de 4 millones de direcciones ISPs. Bien, aquí en esta gráfica vamos a ver el comportamiento de asignaciones. Podemos ver aquí la cantidad de direcciones IPv4 asignadas de este barra 10. Entonces, como vimos, los ISPs eran los que mayormente consumían los recursos y podemos ver a los ISPs aquí arriba, ¿no? En la parte de arriba. ¿Y por qué vemos dos líneas, una azul y una roja? ¿Por qué hemos dividido? La línea roja muestra la cantidad de asignaciones hechas a ISPs, pero asignaciones iniciales, es decir, los ISPs que iban por primera vez a recibir espacio IPv4 de la ACNIC. Sin embargo, en la línea azul podemos ver las asignaciones hechas a ISPs, pero son asignaciones adicionales. Es decir, podemos tener un caso en el que un ISP entró aquí pidiendo por primera vez espacio IPv4 y seis meses después recibió de aquí un bloque adicional. Entonces, para separar, hemos hecho así. Podemos ver entonces que la gran mayoría de las asignaciones hechas en este rango son a ISPs iniciales y el resto son asignaciones adicionales. Lo mismo se replica aquí, pero estos son para usuarios finales, ¿no? La línea verde indica asignaciones iniciales a usuarios finales, mientras que la naranja o amarillo, creo que se ve aquí, son asignaciones a usuarios finales, pero adicionales. Aquí tenemos una gráfica de torta del top 10 por país, encabezado por Brasil. La numeración que van a ver aquí son cantidad de asignaciones, no cantidad de direcciones IPs. Es decir, Brasil ha recibido o han realizado 2.630 asignaciones, seguido de Argentina por 313, luego Chile, México, Honduras, Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y Panamá. Estos son top 10 nada más. O sea, obviamente recibieron más porque cubrimos 33 países en la región. Bien, la fecha, la fase de agotamiento, la fase 2 de agotamiento, la hemos activado el 10 de junio del 2014. Tomando en cuenta el comportamiento de asignación en este periodo, hemos realizado varios modelos de proyección de agotamiento, y el que más se acerca es el grado 2, este del modelo polinómico. Este modelo prevé una fecha de agotamiento para finales de marzo o principios de abril, más o menos. O sea, es el momento que se estaría terminando esta fase. ¿Qué pasa después? Cuando termina el espacio en esta fase, pasamos a la fase 3. También la cantidad de asignaciones es igual a la fase 2. Es decir, la máxima asignación que hacemos es un barra 22. La mínima sería un barra 24. La diferencia es que de esta fase solamente se asignarán a nuevos miembros, sea ISPs o usuarios finales que nunca han recibido espacio IPv4 de la ACNIC, recibirán de esta fase. Ya no estarán disponibles espacio IPv4 para los miembros actuales de la ACNIC. Bien, la fase 3 no solamente consta de este barra 10. ¿Qué pasa con el espacio devuelto? Hay organizaciones que cierran, que desaparecen y devuelven voluntariamente a la ACNIC sus bloques IPv4. ¿Qué se hace con este espacio? La política dice, bien, vuelve a la fase 3. El espacio recuperado. También, por ejemplo, la ACNIC detecta que una empresa desaparece o no pagó la factura de renovación, la factura de membresía. Vemos que los recursos ya no están anunciados siquiera, el bloque no está anunciado, la empresa desapareció, el dominio no existe. Hacemos todos los intentos para contactar con ellos a ver si quieren retomar o por qué motivo no está anunciado. Entonces, si ese es el caso, pasa por un proceso de recuperación de recursos. Es un proceso que seguimos, que luego de un par de meses, tres meses en realidad, se recupera el espacio. ¿Qué hacemos con este espacio? Va también para la fase 3. También tenemos un espacio asignado por la IANA, posagotamiento, que no necesariamente son bloques barras 8. Generalmente la IANA asigna de prefijo barras 8 a los REERS, pero la IANA tenía un pool de direcciones de distintos prefijos. Entonces, hay una política global que dice que todo ese espacio sería distribuido a los 5 REERS de forma equitativa dos veces por año. Uno es en marzo y otro en septiembre. Es decir, hace un par de semanas atrás, hemos recibido una de las asignaciones y hemos notificado a la comunidad. Entonces, tomando todo en cuenta esto, tenemos en la fase 3 un barra 10, el espacio devuelto, el espacio recuperado y el espacio posagotamiento. Si sumamos todos esos, alcanzamos casi 5 millones de direcciones IP en la fase 3. Y si pasamos esto a prefijos, sería un barra 10, un 13, un 15, un 16, un 17, un 19, un 22 y un 24. Aún quedan tres asignaciones pendientes de la IANA, que si mal no recuerdo, eran un barra 19, un 20 y un 21. Bien. Esta gráfica nada más muestra una comparativa del espacio reservado para las dos fases. Como dijimos, la fase 2 son barra 10, poco más de 4 millones de direcciones IP, y la fase 3, casi 5 millones de direcciones IP. Bien, fue bastante rápido. No dolió, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Qué tal? Andrés, de Misiones Argentina. Una consulta. En el caso de que en la fase 3, una empresa o una organización quiera hacer una reasignación y delegarla a otra entidad, ¿se podría hacer? Sí, de hecho, sí es un ISP. Un ISP siempre puede reasignar a terceros. Es el caso de usuarios finales que comenté, que no puede reasignar a terceros. Pero hay que tener en cuenta, hay una política de la ACNIC que se llama ventana de asignación, donde lo máximo que puede asignar son 2 barras 24. Pero primeramente tiene que notificar a la ACNIC, tiene que pedir autorización a la ACNIC para hacer esa asignación. Pero sí es posible. Otra cosa, si el miembro, o sea, si es la organización que va a delegar o reasignar ese barra 23 o barra 24, hay una política que dice que si ese miembro ya tiene recursos de la ACNIC, no puede estar utilizando recursos de otro proveedor. O sea, puedes hacer la reasignación siempre y cuando no tenga espacio IPv4 asignado por la ACNIC. Si quieres pasar al otro o quieren verificar el micrófono ahí. Buenas. Si uno tiene un sistema autónomo, ¿es necesario tener IPv4 y IPv6? Esto depende mucho del tipo de red que tengan. No necesariamente. O sea, si ustedes tienen asignado una ACNIC de la ACNIC, pueden ustedes anunciar un bloque IPv4 y IPv6 dentro de la ACNIC, siempre, no importa si no sean de ustedes, no importa que la ACNIC no se los haya dado. No es obligatorio que ustedes soliciten IPv4 y IPv6 a la ACNIC. Si su proveedor le dio un bloque anunciable, que sería un barra 24 lo mínimo, y un barra 48 que sería lo mínimo anunciable en el IPv6, podría anunciarlo sin problema. No hay ninguna política que prohíbe esa práctica. Pero sería conveniente pedirlo. Sí, por el tema de autonomía, ¿no? Entonces no estar dependiendo del ISP. Si cumple con las políticas del ACNIC, con los requisitos, puede solicitar sin problemas. Bien, gracias. De nada. Una otra pregunta. Hola, Edmundo Cáceres de ACNIC, México. ¿Tienen alguna proyección de cuánto va a durar? No sé si hay alguna tendencia de solicitudes de nuevos entrantes que podamos tener una idea de cuánto podría durar la fase 3. En el pasado hemos hecho, tomando en cuenta las asignaciones iniciales. Es decir, aquí tenemos la línea roja que serían las iniciales y la línea verde que serían iniciales. Lo que hicimos fue sumar esas dos como para tener una idea de qué comportamiento tendría la fase 3. Pero no siempre es real, ¿no? No podemos saber hasta que alcancemos esa fase 3 cuál va a ser el comportamiento de asignaciones. Pero se estima que 2020, de acuerdo a aquel entonces, será en 2022 más o menos. Ah, otro punto. En ese momento teníamos 8 millones de direcciones IP en la... No, perdón, 6 millones de direcciones IP. Teníamos 3 barras 11. Entonces, en ese momento se hizo ese análisis en base a 6 millones de direcciones IP. No a lo que ahora tenemos, que son 4 y casi 5. Entonces, capaz que esa fecha incluso se reduce a 2021 o 20. Bien. Muchas gracias a todos por su atención. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.